Bienvenidos al episodio de cierre de nuestra primera temporada de diálogos con la comunidad UO. Es un honor tener en esta ocasión al Dr. Edgar Jiménez Cabrera, doctor en ciencias políticas por la Universidad Católica de Loaina, Bélgica, y doctor en economía por el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de la Soborna en París, Francia. En México, ha tenido cargos académicos y administrativos como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, director general del Centro Internacional de Estudios Estratégicos. Asimismo, ha tenido cargos de docencia e investigación en universidades de América Latina y como coordinador del programa de posgrado, Edgar Jiménez Cabrera, en nuestro doceavo episodio de Diálogos con la Comunidad UO. Bienvenidos al episodio doce de Diálogos con la Comunidad Olmeca. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, del tema de la geopolítica. Y tenemos un invitado de lujo, el Dr. Edgar Cabrera, que es un conocedor amplio de este tema. Mi estimado doctor y rector de esa prestigiada Universidad Olmeca, para mí es un gran gusto y satisfacción poder platicar con usted y con toda la comunidad universitaria de la universidad. Ciertamente, un gran placer. Estimado doctor Edgar Cabrera, es un placer para la Universidad Olmeca poder platicar con usted, sobre todo por la muy amplia experiencia, el conocimiento, su trabajo bibliográfico que conocemos sobre el tema de la geopolítica. Me parece que es un tema muy actual, más que nunca, sobre todo en razón de estas nuevas controversias que se están presentando en el contexto planetario. Esta nueva dicotomía, que no sé si vaya a transitar, como algunos anticipan, en una nueva guerra fría. Hemos visto en los últimos días reunirse al flamante presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la OTAN, ratificando el compromiso de Estados Unidos de apoyar a ese organismo internacional nacido en la etapa posterior a la segunda guerra mundial. Y también buscando revertir estos cuatro años de la administración de Donald Trump, en la que hubo una relación muy ríspida, amenazas permanentes. Sin embargo, no está fuera de duda de que algunos de los miembros de este organismo internacional de la OTAN ven con cierto recelo los conflictos que al interior de los Estados Unidos se tienen, sobre todo después de la elección de noviembre pasado, en donde, pues, no 50-50, pero si una buena parte de los votantes lo hicieron a favor del candidato, al final de cuentas derrotado, el Donald Trump. Y también en este viaje de Joe Biden a Europa, su primer viaje de manera oficial, estableció ciertos componentes que tienen que ver con la nueva relación con Rusia y la relación con China. Entonces, el tema de la geopolítica se va nuevamente a presentar como un factor importante en ese sentido. Quisiera primero que todos, doctor, que nos precisara. El tema de la geopolítica, algunos dicen que nace en el momento del surgimiento como poder político del nacionalsocialismo, la entronización de Adolfo Hitler al poder en 1933, pero otros lo establecen más atrás, en 1640, como parte de la conclusión de esta guerra de 30 años entre Francia e Inglaterra, el Tratado de Westphalia. ¿Nos puede usted comentar dónde inicia realmente este concepto de geopolítica y cómo lo podemos ver en el contexto actual? Se inició a finales del siglo antepasado, por la importancia de la geografía en la situación política, que Helen, un gran geógrafo sueco, fue quien acuñó el vocablo geopolítica, porque él consideró importante que el contexto, es decir, otros ámbitos de la sociedad, como la economía, la problemática social, incluso él hablaba de la psicología, le otorgaban a la política un sendero, un marco de influencia que la política no podía desconocer. En esta perspectiva, Friedrich Ratzel, un alemán, señaló que prácticamente la geografía nacional y luego fue retomada también por otros analistas de Alemania, consideraban que los países tenían una confrontación mitrofe por razones del espacio vital. Es en ese periodo, en mi opinión, que surge como tal la geopolítica. Y esto se vio de manera clara en la Primera, Segunda Guerra Mundial y hoy en América Latina. Y es fundamental, por lo tanto, de tomar ese planteamiento, la importancia de la geografía en el contexto político nacional y regional, la importancia de la economía, su funcionamiento, la manera como está organizada, los modelos que nos acompañaron y la nueva situación social. Gracias, doctor. Mi siguiente pregunta sería, ¿qué características le puede atribuir al concepto moderno de globalización? Es un término también que algunos señalan que la globalización empezó precisamente con este periodo del mercantilismo, en donde los países, previo a la consolidación del modelo capitalista, empezaron a comerciar, pero también a ampliar sus espacios geográficos, su dominancia en este contexto. ¿Cómo ha evolucionado este concepto de globalización? Que hoy, además, lo asociamos a este concepto de neoliberalismo. Creo que la globalización va más allá de eso. ¿Cuál es su punto de vista sobre esto, como un nuevo concepto o como algo que ha ido evolucionando con el paso del tiempo? Asistimos a un nuevo contexto internacional. Hay una transformación del poder económico y político mundial a partir de la década de los 80, la caída del muro de Berlín, la recomposición del sistema capitalista, que tiene nuevos pilares, que hoy definen la orientación de este sistema, el tránsito de la sociedad moderna a la postmodernidad actualmente vigente, que es un tránsito resultado de una recomposición estructural y de un proceso de ruptura. El punto de llegada de la modernidad, como tal, en esa década ya mencionada, y algo significativo, la globalización, que aunque existió en periodos anteriores, como usted bien lo señala, acompañó a la modernidad, la globalización, sin embargo, esta hoy por hoy tiene características radicalmente diferentes a la globalización histórica y como tal conocida en otros periodos. En esta perspectiva, debemos recalcar qué significó la caída del muro de Berlín. En primer lugar, el desmoronamiento de la ex Unión Soviética. Y en esta perspectiva, no solo fue un desmoronamiento y descendimiento de los países que eran parte de la Unión Soviética, es el colapso del modelo socialista como marco referencial, no solo para Europa, sino también para el mundo y particularmente para América Latina. Esto significó, por otra parte, la importancia económica y política que empieza a tener China. No por nada, hoy por hoy, para el 2028, se espera que China pueda superar en el liderazgo mundial a Estados Unidos. Estaba previsto en 2030, pero declaraciones recientes nos permiten visualizar el 2028. No olvidemos que en la situación actual de pandemia y de recesión económica, el único país que no ingresó a esta recesión fue China. Y en esta perspectiva, hoy China se convierte en abanderado de la globalización, abanderado del multilateralismo y encabezando los procesos de la revolución tecnológica, particularmente de quinta generación. En este sentido, Asia-Pacífico, esa zona regional geográficamente unificada y muchos historiadores, politólogos, economistas señalan que la historia del siglo XXI se va a escribir en esa región, tendrá como punto de partida esa región. En este nuevo marco que usted comenta de la globalización, no podemos dejar de lado el contexto latinoamericano. Es cierto que en los últimos tiempos la democracia en América, diríamos, utilizando ese término, ha tenido más, diríamos, consistencia, más, diríamos, ha conservado más este aspecto de la participación de la sociedad en procesos electorales. Sin embargo, también es cierto que esta circunstancia que hoy vive el mundo, y sobre todo a partir de la pandemia que padecemos de la crisis económica, pues esto desde luego le da un nuevo rol al concepto latinoamericano. Vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que durante los cuatro años de administración de Donald Trump hubo un abandono total de la vinculación de esta participación de América Latina vinculada al norte, Estados Unidos y Canadá, incluso una actitud muy hostil en el tema de la migración. Y además, bueno, no dejo de comentar que esta relación de América Latina tiene que ver también con las intenciones de China de ampliar su espacio vital y de Estados Unidos de evitarlo. ¿Cuál es su visión al respecto, estimado doctor? El descenso significativo de la hegemonía norteamericana. Esto sí es importante. De ahí que Stiglitz convocó a Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, como ustedes bien saben, a repensar el capitalismo. Y tiene una publicación reciente sobre el capitalismo progresista. Y el segundo aspecto es que América Latina, como región, está ausente en la recomposición mundial. No tiene definido de manera clara, significativa, el rol que quiere desempeñar en esta recomposición. Permítame, mi estimado doctor, también hacer mención al libro o a los libros blancos, el libro blanco de la Unión Europea, que fue presentado al mundo en el 2017, modificado en el 2020. En él aparecen escenarios. Son cinco escenarios que maneja la Unión Europea, en donde se define la estrategia y el lugar que la Unión Europea, integrado por 27 países, quiere desempeñar en este futuro próximo como la tercera potencia mundial. Se dan cuenta, saben, con características realistas y pragmáticas que difícilmente podrán competir con China y con Estados Unidos, pero sí podrán ubicarse como la tercera potencia. No olvidemos el acuerdo recién firmado por la Unión Europea y Alemania, en particular, encabeza Alemania este acuerdo, Francia también junto con Alemania, con China y con Rusia. Y pese a la negativa de Estados Unidos, en su momento Trump y posteriormente también Biden. Y algo significativo es el libro blanco de China, presentado a nivel internacional en el 2008, modificado en el 2016 y de manera reciente en el 2020. Y en este libro blanco China también define sus objetivos estratégicos para el mundo. No solo se trata de la ruta de la seda, no. Se trata de que como tal China es abanderada de la globalización, ya mencioné, y el lugar que China quiere desempeñar a futuro, ser la primera potencia económica y política mundial. Hay problemas, sin duda alguna, que trae aparejado también una situación, sobre todo que fue planteado en el discurso de toma de posesión por parte de Biden, y hasta el informe y la evaluación de los 100 días de gobierno, que Estados Unidos estaba de retorno, que Estados Unidos volvía a encabezar el liberalismo, que no es clásico, es el nuevo liberalismo, que le permita competir con China, digamos, esta guerra comercial, pero que en el fondo no solo es guerra comercial, es una guerra política, es una guerra económica de gran importancia y significado para el mundo. En ese sentido, no podemos desconocer la importancia política y militar de Rusia, no así la importancia económica que tuvo en el pasado como parte de la ex Unión Soviética. Hoy por hoy esa importancia económica no la tiene Rusia. Doctor, en el contexto nuevamente de América Latina, nuestra región, nuestro espacio vital latinoamericano, ha vivido, sobre todo desde 1985, pero muy específicamente en el año 1990, cuando se publica este consenso de Washington, que modifica de manera sustancial este propósito de reducir el tamaño del Estado, reducir la participación del Estado en aspectos sociales, esto provocó una recomposición económica de muchos de nuestros países, obviamente incluyendo México. Algunos incluso hoy insisten en que ese modelo neoliberal, lejos de contribuir a un desarrollo de la bonanza económica y de un aspecto más colaboracionista entre América Latina, nos disoció y nos generó también ciertas, diríamos, balcanizaciones. ¿Cuál es su visión, doctor, sobre este propósito de América Latina de insertarse como un componente, además incluso con acuerdos comerciales, a esta nueva dinámica de la globalización? Debemos nosotros repensar el rol de América Latina. Hasta hace poco tiempo atrás, mi estimado doctor, en el ranking de las 10 potencias mundiales consideradas a futuro importantes, Brasil, debido a las tendencias antes de la pandemia, estaba ubicada en quinto lugar y México en octavo lugar, como probabilidad probable para el 2030. Sin embargo, debido a la recesión, al impacto de la pandemia y en las circunstancias que vive hoy América Latina, esta situación hoy por hoy tiene características diferentes. México aparece en el 16º lugar y Brasil en el 11º lugar. Las circunstancias han cambiado, sin embargo, también debiéramos preguntarnos en esta primera reflexión que me permito compartir con usted, mi estimado doctor, que América Latina no tiene un libro blanco. Los países, lamentablemente, salvo Brasil, México también, creo que sí, y además hay una nueva tipología de países que luego me voy a referir, no tienen definido con claridad el lugar que quieren ocupar y el papel que quieren desempeñar en esta transformación del poder económico y político mundial. Esto es importante que tengamos no solo conciencia, también yo creo que es fundamental que los países, no solo Brasil, no solo México, sino aquellos otros que tienen una gran importancia en el cono sur como Chile. Permítame también, mi estimado doctor, señalar que, como usted bien sabe, en América Latina, como una respuesta a la recomposición de la década ya mencionada, se inició en la región las políticas de ajuste estructural. Se propusieron estas políticas de recomposición económica y que fue encabezada por el modelo neoliberal. El neoliberalismo se apropió de la globalización en América Latina y la condujo. Y esta conducción, John Williamson, llamado así, digamos, el consenso de Washington, propusieron una serie de medidas, reforma del Estado, reformas educativas, económicas, modernización de los sistemas judiciales, reforma política también y fundamentalmente de forma social. Sin embargo, no todas las reformas planteadas en el periodo inicial de los 80, llamadas así de primera generación, la década de los 90, segunda generación y tercera generación, que se inicia en el 2003. Las metas planteadas en ambas reformas no lograron el objetivo que en su momento señalaban, el equilibrio económico y un desarrollo a nivel micro de la sociedad. Tampoco lograron una modernización de los sistemas políticos y menos aún de la situación social. En América Latina hoy existen 638 partidos políticos y esto evidentemente cambia la composición, llamémosle así, del cuadro político que hoy tenemos en la región. Difícilmente una magnitud de este tamaño, 638 partidos políticos, pueda hoy definirse en lo que en el pasado era considerada la coordinación de fuerzas, la representatividad o la democracia participativa. Es un abanico enorme que tenemos, producto también de la complejidad compleja que al interior de los países se observa. Algo importante también es mencionar que en el periodo de la década de los 80, en América Latina teníamos 245 millones de pobres, de los cuales 168 millones vivían a nivel de la extrema pobreza. Es muy significativo este dato porque en las circunstancias de la pandemia y de la recesión, hemos, pese a que hubo un intento de introducir políticas sociales en el contexto de la política económica para resolver la pobreza, hubo un descenso significativo. Sobre todo entre el 2003 y 2013 fue considerada la década de la bonanza debido a los precios de las materias primas en el mercado internacional procedentes de América Latina. El petróleo que llegó a 112, 118 dólares, el barril de petróleo y la minería, el sector agrícola se dieron favorecidos. Sin embargo, la OCDE y la CEPAD también señalaron que América Latina no había hecho lo que debía haber, Segundamente, por la magnitud de los recursos que llegaron a la región, no hizo lo que debía haber hecho. Alicia Bárcena en esas circunstancias fue muy contundente al mencionar que América Latina se nos estaba rezagando. Y todo ello llevó a que en la región empezara a replantearse la vieja tipología que nos acompañó. Países subdesarrollados, países de capitalismo periférico, países no alineados, países dependientes. Hoy por hoy se entiende de otra manera esta tipificación. Países emergentes, así como China, India, Indonesia, Corea del Sur, son considerados países emergentes, también en América Latina existe esta tipificación. Ocupan el primer rango de esa primera franja, ya me voy a decir, mi estimado doctor, países emergentes, Brasil, México y Chile. Luego siguen los países en vías de emergencia, Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Perú. Luego países de riesgo, Centroamérica, la totalidad, salvo Panamá y Costa Rica. Y países de alto riesgo, que es muy importante mencionar, salvo República Dominicana, la totalidad de los países del cariño. Esto le otorga, evidentemente, América Latina un rostro diferente, distinto. Y en estas circunstancias, América Latina también, y no solo debido a la pandemia y a sus consecuencias y a la recesión, se encuentra en una situación, si usted me permite mencionarlo así, de complejidad compleja, utilizando el vocablo de Edgar Morán, que nos permitió, digamos, tener acceso más bien a este instrumento teórico y metodológico para entender lo que acontece en el mundo y particularmente en América Latina. De ahí que, en América Latina y en el mundo, asistimos a un nuevo tablero mundial, resultado de la pandemia, incluso podemos también hablar de la posibilidad de un nuevo tablero mundial en América Latina post-COVID. La época en la que América Latina, a principios del siglo XIX, buscó esta autonomía, esta independencia, surgió también este proyecto de una América unida, el modelo bolivariano, que lamentablemente no ha podido concretarse. Y en este contexto, bueno, pues América Latina ha quedado como parte, en el contexto geopolítico, de una influencia evidentemente norteamericana. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos observado cómo, por ejemplo, China está buscando un espacio vital en América Latina. Y ahora, con el contexto de la pandemia, sobre todo esa obsequiosa actitud de China de otorgar o de ofrecer vacunas de Rusia, esto, desde luego, ha generado un componente diferente y coloca a América Latina en este escenario de la geopolítica. ¿Cómo observa usted este contexto y, sobre todo, en la visión de futuro de América Latina desde el punto de vista económico? En América Latina, como resultado y consecuencia de las reformas estructurales, la privatización de los sectores estratégicos, la modernización de la economía, también tenían como objetivo hacer del mercado el nuevo actor que definiera las posibilidades de crecimiento y desarrollo. El mercado despojó al Estado de la razón de Estado y, en adelante, empezó a transitar este mercado con un nuevo rostro, permítame plantearlo así, dotado de razón, y en este sentido puso en marcha principios en América Latina vinculados al funcionamiento del mercado. De ahí que Stiglitz, en otra de sus obras, señaló que en América Latina no era viable un modelo de esta naturaleza porque el mercado necesitaba y requería otro tipo de factores para funcionar porque el mercado por sí solo no podía resolver la problemática social, educativa, de vivienda, salud, etcétera, etcétera. En ese sentido habló de las fallas del mercado y de las fallas gubernamentales. No olvidemos en este planteamiento también el informe del PNV en el 2004 que hace una evaluación de la gobernabilidad producto de las reformas de primera y segunda generación y llega a una conclusión que en su momento causó estupor y malestar en la región. La existencia de Estados fallidos en América Latina, dramático en 2004. Hoy por hoy yo creo que la situación se ha desvanecido por la contundencia que en su momento tuvo este informe. Hoy es posible hablar de democracias fallidas y también de gobiernos fallidos por la imposibilidad debido a algunos factores que en el pasado no los teníamos. La desinstitucionalización que hoy se observa en América Latina, la decodificación, la falta de principios, de valores, de normas y de ética, la desconfianza planteada por dos Zambalón y otros autores. Hay una desconfianza impresionante y herido, digamos, por algunas instituciones en América Latina a propósito de la democracia. Hay una desconfianza total y absoluta. Hay un malestar. Bien señalaba usted, mi estimado doctor, las movilizaciones que uno observa en América Latina con una contundencia y una violencia que ciertamente llama la atención, es decir, a Colombia, el caso Chile, el caso del Perú. El año pasado tuvieron tres mandatarios en escasos meses. Y hace algún tiempo atrás en Argentina hubo cuatro mandatarios en 72 horas. Dramático. Y también en el caso boliviano, golpe o no golpe de la destitución de Evo Morales. Y en esa perspectiva, incluso el relativo éxito de UNASUR, que usted también lo mencionó, UNASUR surge como consecuencia de la declaración de Buenos Aires, que busca la alternativa frente al consenso de Washington. UNASUR buscaba la conformación de un nuevo pacto regional, un nuevo contrato, más político que económico. El objetivo era también conformar un consejo de mandatarios, un consejo de ministros de relaciones exteriores, secretarios en nuestro lenguaje. Consejo también de ministros de educación, consejo de ministros del trabajo o laborales. Y lamentablemente no fue posible aquello. Otro objetivo era uniformar la estructura laboral de manera que un ciudadano peruano pudiese trabajar en Argentina o Brasil sin mayores limitaciones. Pasaporte único, al igual que en la Unión Europea. Sin embargo, todo ello, hoy por hoy, usted mencionó países bolivarianos, realmente no tuvo el éxito que se esperaba. En ese periodo también, mi estimado doctor, surgieron tres modelos alternativos. La segunda vía de Roberto Mangaveira, con un contenido social a las políticas que en sí como tal eran el proyecto del modelo neoliberal. Doctor, ha señalado usted de manera recurrente el concepto neoliberal. Hoy escuchamos en México y en muchas partes nuestra queja, nuestra crítica a este modelo neoliberal que, como yo comentaba antes, usted lo ha reforzado, el neoliberalismo, lejos de contribuir a un desarrollo económico armónico, pues ha generado enormes desigualdades, una pobreza alimentaria, una pobreza laboral que se ha agonizado lamentablemente con este evento de la pandemia y la crisis económica que haya derivado. El neoliberalismo tiene tres tendencias al interior del proyecto. ¿Es así, doctor? ¿Es como usted lo visualiza? El neoliberalismo tenía tres tendencias al interior del proyecto. La tendencia neoconservadora, Huntington, Daniel Vela, Arturo Laffert, y cuya expresión máxima de esta tendencia fue el exmandatario norteamericano Trump, de una tendencia realmente radical, neoconservadora. Lo que aconteció en enero también es una significación y una expresión de esta radicalidad neoconservadora. La tendencia de la nueva derecha, que expresaba los intereses hasta el día de hoy en Europa, el caso Francia, el caso Polonia, Hungría, etc., del ascenso a la palestra política mundial del sector globalizado. No olvidemos que el sector globalizado en América Latina, por lo menos surge de la vieja burguesía, surge del seno de esa clase. Al igual que la clase media en América Latina, también, que teníamos hasta el presente, todavía está vigente, el 30% de la población latinoamericana es clase media. Se estima para el 2030 que el 42% de la población latinoamericana, y que entonces seremos 650 millones de habitantes, será clase media. Y con una característica, mi estimado doctor, no es la clase media anterior, que de alguna manera era el actor del centro político, actor que permitía, como tal, proyectar la socialdemocracia o el socialcristianismo, el nacionalismo y el populismo. Hoy se está planteando el neonacionalismo. Se perfila también con características diferentes el neopopulismo. Y en este sentido, evidentemente, es una clase media que ha perdido su perfil, o tiene otro rostro político. Y en el seno de esta clase media están los ninis, ninis cuya conformación es realmente dramática. No trabajan ni estudian o están desempleados. Y la pregunta es, bueno, ¿dónde están estos 52 millones? ¿Qué hacen? Esta es la gran preocupación gubernamental y de los organismos internacionales. Y junto con ello, aunque se redujo la pobreza en las décadas anteriores y la extrema pobreza, debido también a la recesión y a la pandemia, ha crecido la pobreza. 230 millones hoy en América Latina. 96 millones de extrema pobreza. Dramático. Ha crecido también casos centroamericanos. La totalidad de los países de Centroamérica tienen, al interior de su población, entre el 52 y el 54 por ciento de su población. La totalidad es Panamá y un poco Costa Rica, en el nivel de la pobreza. Es dramático. Una recesión, aunque llama la atención, de menos 9, menos 8 por ciento, en la totalidad de países de América Latina. Poco menos, no hablo de Venezuela, que llegó a menos 24, menos 28, que es, sin duda alguna, la situación es dramática. Bueno, doctor, y me gustaría escuchar su punto de vista, porque la Cepal, por cierto, encabezada por una mexicana, ha planteado también sus preocupaciones en el contexto de la geopolítica y también de los efectos que esta pandemia está teniendo, no solo desde el punto de vista sanitario, los retos que ha generado para muchos países, Belgracia, México, Brasil, Chile, Argentina, que han tenido una compleja gestión de la pandemia. ¿Cuál es su visión sobre la, este, diríamos, observación de la Cepal sobre el futuro de América Latina? En ese sentido, el secretario general de Naciones Unidas convocó al mundo a hacer posible, y usted lo mencionó, mi estimado doctor, un nuevo plan Marshall para el mundo, un nuevo plan Marshall también para América Latina. Y la Cepal, de alguna manera, retoma esa preocupación del general de Naciones Unidas de pensar todo, y lo dijo con mucha claridad. ¿Qué significa repensar todo? Significa repensar la seguridad mundial, significa repensar la seguridad regional y la seguridad regional. Repensar el multilateralismo y la vigencia y existencia de los bloques regionales, el MERCOSUR, más allá del significado que tiene la participación de Brasil y Argentina en el MERCOSUR, ¿qué pasa con Uruguay, con Paraguay y con Bolivia? Los países que conforman la Alianza del Pacífico, que creo que es la alianza más exitosa de manera reciente, integrado por México, Colombia, Perú y Chile. Sin embargo, uno de los candidatos y probable mandatario del Perú, Castillo, profesor de educación básica, mencionó que compite además con Keiko Fujimori, la posibilidad de uno u otro ser presidente próximo en el Perú, señaló que en caso de llegar a la presidencia, Perú se iba a retirar de la Alianza del Pacífico. Y esto va a generar, como usted bien señala, mi señor doctor, una recomposición geopolítica. Yo creo que, esperemos que no se dé esa situación, porque es la alianza más exitosa en América Latina. Y algo también importante, la CEPAL, Alicia Barzo, no mexicana, como todos nosotros sabemos, plantea repensar el modelo de desarrollo, repensar la política y la manera de hacer política. Esto quiere decir hacer posible y viable en situación post-pandemia un nuevo modelo económico. La pregunta es, ¿en qué va a consistir ese nuevo modelo? ¿Cuál será el engranaje que nos permita leer la economía de otra manera? Y algo importante, podemos tener la posibilidad de crecer y desarrollarnos en situación de post-pandemia cuando en el presente hay solo cuatro o cinco países a lo sumo que en el 2021 y 2022 tendrán tasas de crecimiento más o menos importantes. En ello está México, está Brasil, etc. Y en este sentido, tendremos también que repensar la política y la manera de hacer política, debido al clima que se observa en la región de inestabilidad política y también de ingobernabilidad. Creo, doctor, que usted ha puesto muy claramente los puntos sobre la ICE en el contexto de América Latina. Yo decía al inicio de esta plática que observamos que en América Latina había algunos elementos que daban confianza sobre la estabilidad de la democracia. Sin embargo, aparte de los vaivenes de la izquierda hacia la derecha y viceversa, estamos observando una serie de componentes que no nos hacen ser muy, diríamos, estar muy tranquilos sobre el futuro de la democracia en América y sobre todo de la estabilidad. Por cierto, la canciller Ángela Merkel ha puesto esto de manera muy recurrente, sobre todo en este concepto de la tercera fase de la globalización. ¿Cómo entonces visualizar este escenario futuro ante tanta complejidad, ante tantos cambios, que se dan hoy en el contexto internacional? ¿Cómo visualizar escenarios al futuro? Los organismos internacionales están trabajando con tres escenarios. Me refiero al Fondo Monetario, me refiero al foro incluso de Davos, el escenario conflictivo para América Latina, que los conflictos van a continuar y tendrán características diferentes a las que teníamos en el pasado. Debido al nuevo mapa político y a la reconfiguración geopolítica del continente, un escenario conflictivo. No se desestiman incluso conflictos de carácter limítrofe, como teníamos en el pasado, y a lo que menciona usted, doctor, Perú con Chile, Bolivia con Chile, Ecuador, etcétera, etcétera, Panamá, Colombia, Costa Rica, Nicaragua. De manera que este escenario conflictivo no es desestimable para una situación post-pandemia. Un escenario de empantanamiento tendencial. Cuando nos preguntamos qué hacer continuar con las reformas de tercera generación, de alguna manera manteniendo la economía libre de mercado y la participación de la región en esta economía de libre mercado, es tener la capacidad para competir con productos básicos y tradicionales. Sin embargo, aquí hay tres dificultades. Permítame mencionarlo, doctor. Del total de las exportaciones procedentes de la minería latinoamericana, solo el 5% de lo exportado tiene un componente procedente del uso de la tecnología y del conocimiento. Valor agregado que hoy se llama, 5%. Quiere decir que sí, seguimos produciendo como en el periodo de la sustitución de importaciones de cada los 50, 60. Y esto dificulta, evidentemente, una competitividad tomando en cuenta esta producción procedente de la minería. se agrava aún más porque las recomendaciones son el uso de la tecnología y la innovación. En promedio, en América Latina, los gobiernos invierten en renovación, innovación tecnológica, desarrollo tecnológico, el 0.9% de su presupuesto nacional. Es decir, nada. Y América Latina contribuye a la innovación y desarrollo tecnológico mundial, con el 1.9%. Es tampoco nada. No se está dando la prioridad. No se... Creo, no se ubica la tecnología como el valorarte, como el recurso que nos va a permitir a futuro tener niveles de crecimiento diferentes. Y en esta perspectiva, el otro factor también es la modernización de los sistemas educativos, sobre todo a nivel de educación superior. No olvidemos que las reformas anteriores de primera a tercera generación sentaron las bases para una modernización de la educación básica o media superior o preparatoria como se conoce en otros países. es fundamental una educación superior que responda a las circunstancias y necesidades actuales. De ahí que este escenario habla de un empantanamiento tendencial. Y tenemos nosotros un recurso que es fundamental, el litio, el recurso estratégico de futuro que puede cambiar el rostro de la geoeconomía latinoamericana. cinco países tienen reservas importantes de este recurso. Chile, Perú, Argentina, Bolivia y México. Y en el cono sur lamentablemente la producción, explotación e industrialización del litio ya ha sido concesionada a empresas y capitales internacionales, entre ellos China. No olvidemos que China tiene objetivos estratégicos muy claros, más allá de ser el segundo socio comercial en el marco de importación y exportación. Está presente en la construcción del canal hoy detenida en Centroamérica para competir seguramente con el canal de Panamá en el Golfo de Fonseca, Costa Rica, Nicaragua, esa zona. Se está construyendo un ferrocarril en el cono sur transoceánico del Atlántico al Pacífico partiendo de Brasil y concluirá en el Perú y China también está presente ahí de manera que los objetivos son fundamentales. Se maneja en este empantanamiento tendenciar una hipótesis que el futuro liderazgo esta guerra comercial y económica que libra Estados Unidos y China se va a definir en territorio latinoamericano porque tenemos recursos que son fundamentales agrícolas agropecuarios que forman parte del grupo de la alimentación el agua etc. Y el otro escenario y concluyo aquí si me permite doctor el escenario de la nueva bipolaridad es decir más que observar a futuro la unipolaridad que favorezca a China o a Estados Unidos probablemente haya acuerdos negociaciones como en el pasado entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos que pueda darse esta bipolaridad compartida llamémosle entre Estados Unidos y China. Bueno doctor ha sido una una charla muy muy interesante muy constructiva y sobre todo usted nos ha dado un panorama muy completo yo quisiera preguntarle acostumbramos en estas sesiones en estos diálogos con la comunidad preguntarle a nuestros entrevistados a quienes participan este concepto de la sociedad líquida doctor esta visión que en un momento determinado se habla de que hoy vivimos tiempos tan cambiantes tan etéreos según Bauman así lo plantea en su libro La Sociedad Líquida ¿Cómo ve usted a los jóvenes sobre todo en esta percepción que necesariamente tenemos de que pareciera que los jóvenes quieren ver hoy el futuro a través del espejo retrovisor ¿Cómo observa esta visión de futuro esta perspectiva de parte de los jóvenes doctor? No solo los jóvenes yo creo que la sociedad toda porque el campesinado fue descampesinizado y el campesino viejo indígena como tal viste come pan bimbo tiene celular o sea la identidad que nos acompañó en este presente es otro no olvidemos cada dos semanas desaparece una lengua nativa en el mundo y también en América Latina y esto afecta como tal a las comunidades indígenas para los jóvenes y también para la gente tercera hay 183 millones de ciudadanos de tercera hoy ya se habla hasta de cuarta edad debido a la ampliación de la esperanza de vida en 5 o 6 años no tendrán posibilidades de tener acceso a la jubilación o a la asignación de prestaciones porque no hay recursos los recursos lo plantea PDSP con mucha claridad solo alcanzarán para los 5 o 6 años próximos entonces ¿qué vamos a hacer? y los jóvenes es otra clase media con expectativas con demandas y necesidades diferentes a las que en el pasado tuvimos el joven de hoy ya no compra departamento la renta de manera comunitaria muchas de ellas el joven de hoy no se casa y no quiere tener hijos por ejemplo el joven de hoy está y es parte de esta sociedad de consumo de breve plazo sin visión de futuro digamos en esa perspectiva evidentemente será fundamental este pacto que involucre a la totalidad de la sociedad es importante por ejemplo el papel de la pequeña mediana empresa la informalidad de la economía en muchos países ellos ocupan un lugar preponderante frente a la economía formal entre 60 y 75% países que se distinguen por la informalidad y esto evidentemente afecta afecta la recaudación afecta la manera de ser de la economía nacional en suma hay tareas enormes que resolver a futuro y entre ellos como usted bien señaló la corresponsabilidad la sociedad tiene que ser corresponsable del futuro que se está construyendo con las características y la complejidad que tiene hoy América Latina bueno doctor la verdad es que podríamos estar platicando con ustedes horas y horas el tema de la geopolítica a mí en lo particular me es tan atractivo sin embargo bueno no queremos abusar de su tiempo y sobre todo bueno abrir el espacio para que próximamente en otro momento podamos ampliar sobre muchos temas muchos cuestionamientos muchas dudas que en un momento determinado se han generado sobre esta visión geopolítica y lo que puede pasar ahora en esta nueva relación en esta nueva correlación de fuerzas que algunos como el Papa Francisco han establecido como un nuevo periodo de la Guerra Fría le agradezco mucho de verdad su participación el que haya aceptado esta invitación de la comunidad de la Universidad de Olmeca para practicar con nosotros a sus órdenes como siempre y un gran placer haberlo visto y saludado muchas gracias muchas gracias doctor y a ustedes que nos hacen la gentileza de vernos de escucharnos pues los invitamos a que se suscriban al canal de la Universidad a escuchar los episodios anteriores en Spotify y para estar pendientes de la segunda temporada de diálogos con la comunidad de Olmeca hoy terminamos la primera temporada pero habrá una segunda temporada estén atentos y siguiendo la huella de esta universidad que es Raíz de Sabiduría muchas gracias hasta luego Universidad Olmeca Raíz de Sabiduría Raíz de Sabiduría Raíz de Sabiduría